Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos, espero que lo hayan disfrutado y nos vamos a despedir con un lujo realmente, Roberto Goyeneche, Horacio Salgan en el Teatro Colón y sus ojos se cerraron. Hasta la próxima. En el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires y Canal 7 registra en este momento la presencia de Goyeneche y de Salgan. Goyeneche 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 con su voz nadie alivió mi tormento todo es mentira, mentira es el lamento oír el corazón mi corazón mi corazón